Lalo comenzará una nueva historia de amor. Cuando te gusta a alguien, tratas de darle un detallito, pues para que se note, ¿no? Pero hay cosas que el amor no paga y debe conseguir dinero para mantenerlas. Su tío se puso más malo. ¡Vas, ábrele! ¡Sus bienvenida al jale, morro! Entrando así en un mercado negro que lo llevará a rebasar todos los límites. ¿En qué anda metido? ¡Miren nada más! Ahí también podemos encontrar en Nuestroamérica. ¿Qué clase de amigo te regalan celular, eh? Huachicolero. Cinema 22 mexicano. Estreno jueves, 23 horas.